Es la primera mañana afuera en Libertad. Sí, sí. ¿Qué se siente? Y no sé, no tiene precio la Libertad. Realmente no tiene precio. ¿Cómo fue vivir tanto tiempo sabiendo que te acusaban de algo que no habías cometido? Es terrible. Es terrible. Es terrible, como lo dijo en una oportunidad una amiga mía en Capitanía que se dedicó mucho tiempo a cuidar a enfermos de cáncer que no se compara ni siquiera el sufrimiento cuando vos tenés un hijo o un pariente cercano enfermo de cáncer que fallece el sufrimiento del familiar con el del preso. ¿Por qué tanto? Es más el sufrimiento del preso que en ese caso. Lo dice una persona que estuvo abocada y que ahora está abocada al ayudar a los presos. Como hay muchísima gente en Capitanía, voluntarios de distintas religiones, todos por una misma vocación ayudan muchísimo al preso. ¿Vos ayudabas ahí en la capilla? ¿Te hiciste amigo de gente de ahí? Sí, sí, sí. De ahí conocí mucha gente en todo el penal de Bolón-Zulmer, de San Felipe. Le mando un saludo a los chicos del penal. Y bueno, la idea hoy, que yo tengo un instituto de capacitaciones, viendo el punto de fragilidad que hay, por ahí teníamos interés de poder llegar a hacer un convenio con el director del penal para poder ayudar a los chicos que por ahí no tienen una salida laboral cuando salen. ¿Por qué crees que te involucraron en esta causa? Y eso ya lo va a averiguar la justicia, porque gracias a Dios se hizo justicia y bueno, y la fiscal actuó muy bien. Y bueno, yo creo que Dios me puso en ese infierno para hoy poder estar acá tratando. Pero hubo dos testigos que te involucran. Tu abogado decía que hubo, decía que hubo como todo un plan, una cuestión sistemática en contra tuya. Sí, 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 es así. ¿Quién lo armó? Y ahora lo vamos a averiguar en conjunto con la justicia, lo vamos a averiguar. Lo vamos a averiguar y se va a saber quién. Y bueno, esos dos testigos ya están con pedido de captura. Igual que los falsos testimonios de la policía, de ese famoso investigador privado, que no era investigador privado, y de todo lo que se tejió. Salió toda la luz. Y bueno, hoy calculamos que la justicia es como todo. Debe haber gente que sí es profesional, en la que sí se puede confiar. Y hoy día ya están todos los nombres y está todo en el expediente. Y bueno, y lo dejamos en las manos de la justicia y en ver, qué sé yo, en sacar lo mejor de este infierno que yo viví y de que no podía ver el sol y de que anoche me quedé mirando las estrellas y de que por ahí hay mucha gente adentro también, en la misma situación que la mía, que no puede salir. Y bueno, tal vez será por eso que me pasó. ¿Y vos qué sentías cuando decías, bueno, me van a condenar? O sea, estabas a un paso. ¿Qué sé? Rezaba. Mucho. Le pedía a Dios y nada más. Y confiaba en que les podía pasar esto, que parece un milagro. ¿Y qué sentís, bueno, en este caso por la familia de Mir, que también llevaba esa bandera que vos eras supuestamente el asesino de su hijo? No sé, qué sé yo, por ahí vivir en la cárcel, como que no te da mucho tiempo para pensar. Bueno, ¿los entendés como padres por su dolor? Sí, obvio. Pobres. ¿Y qué les decís? Y que los disculpo, que los perdono y que Dios los bendiga. Y que, bueno, que por fin el alma de ese niño va a descansar en paz. ¿Tu hijo también sufrió no tenerte? Olvidate. No se me despega. Ahora que anoche, contame, ¿cómo fue anoche dormir en tu casa, con tu familia, con tu hijo? No, que dormir en la casa de mi hermano porque estoy como en shock y me llaman mis amigos, me llama la gente. ¿Y qué disfrutás, digamos, eso muchísimo lo habrás disfrutado, el abrazo con tu hijo? ¿Qué disfrutás de la vida ahora? En este poquito tiempo que has estado. Ahora voy a disfrutar de la vía y voy a tratar de lograr algún vínculo de mi instituto de soldadura y de carpintería aluminio. Ahora ya estamos pensando en lanzar un curso de cerrajería, que es un oficio muy lindo también. A ver si podemos lograr un convenio con el penal y ayudar a los presos a que aprendan un oficio y a poder hacer lo que hacen los voluntarios en la iglesia. ¿Crees que hubo un plan mafioso en contra tuyo? En contra, justo me tocó a mí, pero podría haber sido en contra de cualquier persona. ¿Por qué crees que lo hicieron? Y lo vamos a saber. Vos hablabas de que tenían que detener a alguien, estábamos próximos a elecciones. Sí, y bueno, es así. Pero bueno, yo, así como se hizo justicia, por un milagro creo, creo que hay gente muy capaz en la justicia que, como en el periodismo, como en todo, como los que se equivocaron en su momento, como ustedes mismos. Imagínate, títulos en el diario, Gustavo Seré Asesino, imagínate la cara de tu hijo, no sé si tenés hijos. Imagínate, Marcela Asesina, mañana. O sea, te venden pescado podrido y ustedes, que son los que le comunican a la sociedad, también se equivocaron. Y bueno, yo creo que la justicia también. Principalmente la justicia, pero nosotros nos nutrimos información de ahí, entonces por ahí damos información. Sí, también la justicia. Pero bueno, se hizo justicia ahora. ¿Vos crees que hay muchos inocentes en la cárcel? Sí, sí, sí. Bueno, algo que quieras decir ya para despedirnos. Bueno, muchas gracias por la nota. Y bueno, de ahora a tratar de... Me vine caminando de la casa de mi hermano, que voy acá en la cesta, hasta el trabajo de él, que salió en la mañana a trabajar y bueno, y a esta tarde me voy a mi taller y a seguir para adelante, a inscribir gente y a trabajar. Empezar de nuevo. Sí, pero con mucho apoyo, porque poder limpiar la imagen es muy bueno también, del periodismo. Gracias.